Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Esto sucedió en algún momento a mediados de la primavera. En ese momento, me enviaron al norte para realizar investigaciones en lugar del geólogo que había tenido un desafortunado accidente. Mi esposa y yo habíamos celebrado nuestro aniversario hace unos días, tres años juntos, cuando mi jefe me llamó y me dijo que tendría que dejar el hogar por un tiempo. ¿Qué? ¿No pudieron encontrar a nadie más? Saben que tienes una familia joven. ¿Cómo se supone que debo arreglarme la sola? Lamentó Virginia. Will, no puedes quedarte en casa. Sabes que no puedo negarme. Simplemente no hay nadie más que pueda ocuparse de esta tarea. Ambos sabíamos que algo así podría suceder algún día, respondí. Pero, Will, suspiró. Oye, no te pongas triste. Verás, el tiempo pasará rápido. Y Bax te mantendrá compañía mientras esté fuera. Además, podemos mantenernos en contacto regularmente. Bax era el pequeño cachorro que le había regalado para las vacaciones. Ella decidió ponerle ese nombre. Llevaba mucho tiempo deseando tener una mascota y había tenido dificultades para elegir entre un perro, un gato o un hámster. El otro día, tuve que visitar el futuro lugar de construcción donde planeaban cavar los cimientos. Después de resolver algunos asuntos relacionados con el trabajo, vi un pequeño cachorro no muy lejos de la valla. O alguien lo había abandonado o se había perdido. Estaba sentado bajo un pequeño arbusto, temblando. Así que lo llevé bajo mi chaqueta y él, entendiendo que lo había salvado del hambre y la soledad, me miró con tanta gratitud casi todo el camino a casa. De vez en cuando, presionaba su pequeña nariz contra mi pecho, acomodándose en una posición cómoda para su viaje. Virginia se enamoró instantáneamente de él cuando lo vio. Sabía con certeza que este pequeño paquete se convertiría en un buen amigo para ella. Le gustó de inmediato, aunque lo primero que hizo fue crear un pequeño charco en la entrada. Le dije que lo hizo por felicidad, pero ni siquiera se molestó. Siguió cargándolo en brazos, y más tarde, improvisó una cómoda cama para él con una caja y un trozo viejo de piel. Mira cómo te está mirando. ¿Ves? No te dejará aburrirte, continué. Probablemente sólo quiera comer de nuevo, dijo Virginia, sentándose en el sofá. El cachorro corrió hacia ella desde su cama, moviendo la cola. También te extrañará, agregó, recogiéndolo y acariciándole el cuello. No ha tenido tiempo de acostumbrarse a mí. Sólo ha estado con nosotros durante tres días. Tonto. No estoy hablando de eso. Sólo quiero decirte cuánto te extrañaré. ¿No te has dado cuenta? Sí, lo entiendo, dije, acercándome a ella, sentándome a su lado y abrazándola. No te preocupes. Es sólo un viaje de negocios. Un mes, no más. Lleva un mes llegar allí. ¿Cómo puedes saber cuánto tiempo estarás ausente? Bueno, me explicaron todo. Sé cuánto tiempo tendré que trabajar allí y qué tendré que hacer. Verás, no estaré ausente por mucho tiempo. ¿Lo prometes? Me miró como un niño pequeño. Sí, querida. Te lo prometo, la abracé y le di un beso en la frente. En ese momento, le mentí. En realidad, no sabía exactamente cuánto duraría mi viaje. Pero no quería que se enfadara y montara un lío de inmediato, ya que eso me haría más difícil irme. Pensé que podría encontrar una solución más adelante. Me quedaban cuatro días antes de mi partida. Durante ese tiempo, intenté pasar la mayor cantidad de tiempo posible con mi esposa para que no me extrañara demasiado. Sin embargo, en el trabajo, había constantes reuniones, informes que entregar y detalles que estudiar para el trabajo que se avecinaba. Virginia incluso se tomó algunos días libres en el trabajo para pasar cada minuto posible conmigo. En los días restantes, intentó persuadirme para que cancelara el viaje, pero no pude, aunque lo deseaba. El trabajo era muy importante y sabía que yo era el único especialista adecuado para ello. Will, por favor, no te vayas, solía decir cuando ya me estaba preparando para ir al aeropuerto. Vamos, cariño, lo hemos discutido tantas veces. Deja de presionarme. Además, este viaje nos ayudará a pagar la hipoteca. Me prometieron que me pagarían bien por este trabajo. ¿Qué es tan importante ya que estás dejando atrás a tu esposa? ¿El trabajo es más importante para ti? Virginia, no seas egoísta. En serio. Tengo que irme. Oh, aquí está el taxi. Te quiero. Te llamaré una vez que llegue a mi destino, dije, dándole un beso de despedida, cogiendo mi pequeña maleta de viaje y dirigiéndome hacia el coche. Me miró alejarse como maldiciendo mi trabajo, a mi jefe, pero al mismo tiempo, sus ojos irradiaban un fuerte anhelo y tristeza por la próxima separación. Yo, por otro lado, lo tomé con calma. Aunque tampoco quería dejarla sola, entendía que este viaje podía ayudarnos financieramente. Como mencioné antes, teníamos una hipoteca pendiente. Después de nuestra boda, compramos una casa para no tener que vivir con nuestros padres o en un apartamento de alquiler destartalado. Así que decidí sacar una hipoteca y nos conseguimos una casa adecuada que nos permitiría vivir nosotros y nuestros futuros hijos. En el aeropuerto, mientras esperaba, decidí revisar una vez más los planes para el próximo trabajo. Después, quería llamar a mi esposa de nuevo antes de mi vuelo, pero en ese momento anunciaron el embarque y me apresuré para no llegar tarde. El lugar al que llegué estaba completamente cubierto de nieve. Desde el helicóptero que nos llevó desde el aeropuerto, pude ver la estación. Llegaron conmigo otras dos personas, cada una especializada en un campo diferente, uno ingeniero y el otro biólogo. Teníamos mucho trabajo por delante. Después de instalarnos, el comandante local nos llamó a una reunión y nos informó sobre la razón de nuestra presencia allí. El trabajo en sí no fue un desafío para mí. Sabía qué hacer y cómo hacerlo, y con el equipo, nuestra tarea avanzaba rápidamente. Sin embargo, un día, hubo un accidente en el lugar de perforación donde estaban extrayendo minerales. Se tardó mucho tiempo en abordar el problema. Pero eso no fue todo. Nuestro jefe nos reunió y nos informó que el alcance del trabajo había aumentado inesperadamente debido a órdenes de los superiores. Para mí, esto no fue una buena noticia. En ese punto, ya empezaba a extrañar mucho a mi esposa. Sí, teníamos llamadas telefónicas ocasionales, a veces incluso videollamadas. Pero no era lo mismo que abrazarla, besarla y acurrucarme junto a su cálido cuerpo, lo cual extrañaba profundamente en esas tierras frías y nevadas. Había estado en este viaje de negocios durante más de un mes y medio en ese momento. Después del primer mes, Virginia estaba profundamente molesta cuando se enteró de que tendría que quedarme por un periodo indefinido. Casi montó un escándalo por teléfono y no hablamos durante casi una semana. No me llamaba ella misma y cuando la llamaba, no respondía. Entendía su enojo, pero esperaba que con el tiempo se resignara a todo y se calmara. Y luego, no hace mucho, me llamó y me dio una noticia asombrosa que no esperaba. Virginia me dijo que estaba embarazada. Al escuchar esto, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Fue algo inesperado para mí, porque habíamos planeado tener hijos al menos un par de años después. Pero por otro lado, estaba emocionado de que pronto tendríamos un pequeño heredero. Oh, Virginia. ¿Estás segura? Eso es maravilloso. Sí, Will. Incluso fui al médico para confirmarlo. Quiero decir, ya tenía una corazonada, solo quería estar segura. Oh, cariño, suspiré felizmente por teléfono. Pero eso no significa que ya no esté enojada contigo. ¿Cuánto más tiempo estarás atrapado allá? Te necesitamos aquí, para nosotros, para el bebé. Prometiste que sería solo un mes. Cariño, ¿estás empezando de nuevo? Te expliqué que los planes han cambiado un poco. Realmente cuentan conmigo aquí. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿No piensas en mí? Vamos, ya basta de eso. Además, no deberías preocuparte. Te prometo que haré todo lo posible para regresar lo antes posible. Intenté tranquilizarla lo mejor que pude. Realmente intenté varias veces hablar con mis superiores para cortar mi viaje de negocios y regresar a casa. Sin embargo, las cosas no iban como yo había esperado. Cada día traía una nueva razón para quedarme en esas tierras lejanas. Decidí sumergirme aún más en mi trabajo para hacer que el tiempo pasara volando y solo tomaba descansos para hablar con mi esposa o cuando era hora de descansar. Así que en nuestra separación, pasamos otros cuatro meses. El día en que el helicóptero trajo a mi colega para reemplazarme se convirtió en uno de los días más felices. Estaba emocionado de que finalmente se hubiera recuperado después de varias lesiones y ahora podía regresar a casa. Después de compartir toda la información que tenía en ese momento con él, abordé con entusiasmo el transporte volador y ya estaba mentalmente en casa. El piloto nos informó que el vuelo no sería fácil debido a una tormenta que se acercaba, pero ya no tenía miedo. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Y finalmente, el taxi llegó a mi casa y me apresuré hacia el tan esperado reencuentro. Virginia estaba acostada en el sofá cuando entré. Aparentemente, se había quedado dormida mientras me esperaba. No la desperté de inmediato. Parado junto al sofá, la observé mientras respiraba lentamente, colocando una mano en su vientre y usando la otra para proteger sus ojos. Hey, cariño. Hola. Susurré cuando abrió los ojos, sintiendo mi presencia. Oh, Will. ¿Estás de vuelta? Finalmente. Ella me abrazó. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Necesitas algo? Pregunté, preocupado. No, estoy bien. Me he acostumbrado a cuidar de mí misma, respondió escépticamente. Bueno, cariño, no es culpa mía que el viaje de negocio se haya prolongado. Pero me prometieron un buen bono. Y ahora soy todo tuyo. En ese momento, su enojo se disipó y me abrazó. Estaba emocionado de sentir su calor y afecto nuevamente. Era lo que había extrañado tanto en estos últimos meses, y estaba en mis brazos una vez más. Apenas nos separamos el resto de la noche. Will, realmente te extrañé. Me sentí muy sola, especialmente al principio, dijo. Pero ahora estoy aquí. Todo eso ha quedado atrás. Sabes, realmente estoy feliz de que vayamos a tener un bebé. Parece que es algo para lo que nunca puedes planear. Sí, recuerdo que no teníamos prisa. Pero luego pensé. Sabes, al principio, dudé si debía mantenerlo. Pero luego pensé que podrían enviarte de nuevo, quien sabe a dónde y por cuánto tiempo. Y tener al bebé conmigo hará las cosas más divertidas. Espera. ¿Qué quieres decir con qué dudaste? ¿Estabas pensando en hacer un aborto? Pero no habíamos planeado que sucediera tan pronto. Bueno, ¿y qué? Es un ser vivo. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en eso? ¿Por qué te estás alterando tanto? No es como si no pudiera decir nada. Su voz volvió a sonar irritada. Ah, por cierto, ¿dónde está Vax? No lo veo. Está durmiendo en algún lugar. Bueno, en realidad. No quería decírtelo. ¿Qué? Un coche lo atropelló hace un mes. Corrió hacia la carretera mientras lo paseaba y... Ella se cubrió el rostro con la mano. Oh, cariño. Bueno, no te preocupes. A veces sucede. Siento mucho por él, por supuesto. Virginia estalló en llanto de repente. Will, ¿qué tipo de madre seré? Ni siquiera pude cuidar a un perro. La abracé y le acaricié la espalda, susurrando palabras suaves para calmarla y hacer que dejara de pensar negativamente. Quería que no se sintiera sola, especialmente después de todo lo que había pasado durante estos meses en los que estuve ausente. Ahora que había regresado a casa, quería hacer todo lo posible para compensar el tiempo que estuve lejos. Durante los siguientes días, vivimos felizmente juntos. Incluso recordé el dicho de que la separación acerca a las personas. Sin embargo, cuando decidí compartir ese dicho con Virginia, se molestó de nuevo, pensando que insinuaba otro viaje de negocios. Me apresuré a tranquilizarla para que sus preocupaciones no afectaran al bebé. Afortunadamente, no tuve que ir a ningún lado durante un tiempo. Todo el trabajo era local y la distancia más lejana a la que viajé fue a unas cuevas rurales. Llegó el momento de que Virginia ingresara en el hospital porque el bebé llegaría pronto. Ya sabíamos que sería un niño, y yo estaba deseándolo. Aunque habría estado igualmente feliz con una hija y la habría amado igual de enérgicamente, por alguna razón, deseaba un hijo como nuestro primer hijo. Wil, estoy tan asustada. Estoy aterrada. ¿Y si algo sale mal? Wil, se preocupaba, acostada en su cama de hospital. Relájate, cariño. Todo estará bien. El médico dijo que el bebé está sano. ¿Por qué estás tan preocupada? No lo sé. La gente siempre se pone nerviosa, ¿verdad? No me dejes. Por favor. Quédate conmigo todo el tiempo. Agarró mi mano como si me fueran a llevar a algún lugar y no quería soltarme. Vamos, ¿de qué estás hablando? No me voy a ninguna parte. Estoy aquí. Oh, maldición. Wil. Duele tanto, de repente gritó, agarrando su vientre y gritando como si la estuvieran cortando. Sus gritos hicieron que una enfermera y un médico entraran apresuradamente en la habitación. Está bien. Vas a dar a luz. El médico la tranquilizó después de ver que se le había roto la bolsa de agua. La llevaron a la sala de partos y yo esperé fuera de la puerta. No quería perder el momento en que sostendría a mi hijo por primera vez, todavía mojado y pequeño. Para pasar el tiempo, respondí una llamada de mi jefe. Como de costumbre, comenzó con un largo preámbulo, hablando de cómo podría ganar un bono sustancial en muy poco tiempo. Pero yo ya sabía a qué iba, así que le pregunté directamente qué quería de mí. Fue entonces cuando me ofreció otro viaje de negocios, esta vez a otro estado. Traté de explicarle que no podía hacerlo en este momento porque mi hijo acababa de nacer y necesitaba estar con él. Le pedí que enviara a alguien más esta vez y prometí que iría en el próximo viaje. Afortunadamente, logré persuadir a mi jefe y decidió permitirme quedarme cerca de mi familia. Tan pronto como colgué el teléfono, la puerta se abrió y salió una enfermera, ansiosa por compartir la buena noticia conmigo. Sin embargo, su rostro parecía preocupado, como si algo estuviera mal con el bebé. Me invitó a unirme a mi esposa y a mi hijo y parecía que quería decir más, pero me apresuré a entrar en la habitación sin prestar mucha atención a ella. Cuando entré, me di cuenta de que algo no estaba bien, no era mi hijo. Asterisco, asterisco, asterisco. Me incorporé de un salto en la sala de espera, donde mi esposa estaba dando a luz, con la mente llena de pensamientos oscuros de que algo había salido mal con nuestro hijo durante el parto. Virginia yacía en la cama del hospital con una mirada angustiada, y el médico, sosteniendo a mi hijo en brazos, me daba la espalda. Cuando me oyó y se dio la vuelta, vi que el bebé tenía la piel oscura. ¿Qué diablos es esto? Grité como si estuviera en una terrible pesadilla. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le ha pasado? Señor Klein, este es su hijo, dijo el médico mientras me entregaba al bebé. No. No, maldita sea. Ese no es mi hijo. ¿No lo ven? Virginia, ¿qué significa esto? Pero mi esposa continuó llorando en silencio, sin saber cómo explicarme todo. El médico se acercó con nuestro bebé, y el niño me miró con sus ojos oscuros, diciendo, papá. Salté del banco donde había estado esperando a que mi esposa diera a luz. Una gota de sudor rodó por mi sien. Maldita sea, vaya sueño, murmuré, limpiándomela con la manga. Mirando a mi alrededor, traté de encontrar a alguien del personal médico, pero todos parecían haber desaparecido. Solo oía los ecos distantes de los gritos de Virginia mientras pasaba por el parto. Recordé que mi jefe me había llamado y quería devolverle la llamada para discutir algunos detalles. Sin embargo, cuando saqué mi teléfono, no tenía ninguna llamada perdida de él. Parecía que la llamada también había sido una invención de mi imaginación. Tal vez me había quedado dormido en el banco por pura agotamiento. Media hora después, una enfermera salió con una expresión alegre y me invitó al interior. «Tienen un niño maravilloso», anunció. No me apresuré, parecía que aún estaba dormido y lo que acababa de presenciar se repetiría. Cuando finalmente entré, mi esposa yacía allí, todavía llorando, y el médico, una vez más con la espalda hacia mí, estaba de pie. «Oh, Will», dijo Virginia cuando me vio. «Casi me muero. Dolía tanto». Mientras tanto, el médico se dio la vuelta y me entregó un paquete en el que nuestro hijo estaba acurrucado. Me acerqué a él con cautela, pero cuando lo vi de cerca, comprendí lo maravilloso que era convertirse en padre. Me pareció que ya se parecía a mí, aunque se veía como cualquier otro recién nacido, con apenas unos minutos de vida. «Tan pequeño», susurré. Tenía miedo de sostenerlo, era tan frágil, no lloraba, pero hacía pequeños ruidos con su boca sin dientes. Pensé que pesaba como nada. «Nuestro pequeño bebé», dije mientras me acercaba a mi esposa con el niño en brazos. «Es jodidamente pequeño», refunfuñó Virginia. «Deberías intentar dar a luz tú mismo. Me gustaría ver si aún lo llamarías, pequeño, entonces». «La mamá parece estar bien», comentó el médico. «Bueno, los dejaré por unos minutos y luego necesitaremos llevarla de vuelta a su habitación». «Lo siento, hoy hay mucha demanda». Sonrió y se fue. Por la tarde, estábamos de vuelta en casa. El médico nos aseguró que tanto la mamá como el bebé estaban bien, así que decidimos no quedarnos más tiempo en el hospital. Había preparado todo para la llegada del bebé hace mucho tiempo, asegurándome de que su habitación junto a la nuestra estuviera lista. Virginia lo alimentó y luego fue a acostarse. Se quedó dormida al instante, pero yo no podía dormir y apenas salía de la cuna de nuestro hijo, maravillándome con él y meciéndolo suavemente cuando se ponía inquieto. Al día siguiente, tuve que salir de la ciudad para realizar una investigación. Cuando llegué, un grupo de otros trabajadores ya se había reunido en el lugar. Estaban de pie alrededor de un pozo ancho que se extendía a unos 20 metros y luego giraba hacia el lado. «¿Qué está pasando aquí?». «¿Han encontrado algo?», pregunté a uno de ellos. «Sí, hay algunas rocas sueltas aquí». «Necesitamos tu análisis», respondió el capataz. «Ponte el casco. Acabamos de empezar a cavar el pozo. Los soportes son fiables, pero nunca se sabe». Me puse el casco y revisé el mapa y el plan para el trabajo que se avecinaba. Luego, con el capataz y otros dos trabajadores, descendí en una especie de ascensor improvisado. «Oye, ¿por qué no pudieron hacer la entrada por el lado?». «¿Por qué crear estos laberintos?», pregunté una pregunta bastante simple. «Bueno, realmente no había otra forma de llegar aquí y decidimos cavar de esta manera para llegar a la roca lo más rápido posible», respondió el capataz. «Este proceso me pareció un poco extraño, pero yo no estaba a cargo aquí. Solo me invitaron para realizar un análisis del suelo para la perforación del pozo. Miré a mi alrededor y me pareció que el suelo aquí era bastante suelto y no estaba seguro de que fuera seguro seguir cavando. Pero no podía darles una respuesta inmediata. Necesitaba realizar algunas pruebas. Abrí mi pequeño maletín y comencé a sacar equipo de trabajo. «Hay un olor extraño aquí», comentó el capataz. «¿Lo hueles?». «Como si algo muriera». «Sí, huele a gas. Pero no estoy seguro todavía. Parece que…». En ese momento, uno de los trabajadores decidió encender un cigarrillo porque esperar mi respuesta le parecía aburrido. De reojo, noté que ya había sacado su encendedor y estaba a punto de encenderlo. «Oye, no, no lo hagas». «Agáchate», grité. Tenía razón sobre el gas y la primera chispa del encendedor del trabajador lo confirmó. Aparentemente, el gas se había filtrado en la pequeña cueva que habían cavado y momentáneamente nos envolvió en llamas. Afortunadamente, no duró mucho, ya que no había suficiente gas para envolvernos por completo. Las rocas sueltas en las paredes, encendidas por el gas en sus poros, comenzaron a caer y nos llovieron. Esto en realidad nos salvó del fuego. Afortunadamente, los soportes no se derrumbaron. Sin embargo, la tierra que caía y el fuego nos infligieron varias heridas. Las personas de arriba, al escuchar la explosión, tomaron medidas de inmediato para rescatarnos. Pero hasta que nos sacaron, tuvimos que permanecer allí durante varias horas más, tratando de no causar más derrumbes y tosiendo por el humo y la arena. Sólo el capataz regañó al trabajador por no seguir las instrucciones y prometió alimentarlo personalmente con un paquete de cigarrillos cuando saliéramos. Cuando finalmente nos sacaron y nos llevaron al hospital, solicité que no informaran a Virginia sobre el accidente. Especialmente porque no me sentía gravemente enfermo y esperaba regresar a casa por la tarde. Sin embargo, el médico insistió en una examinación exhaustiva. Me aseguró que todos los demás también estaban siendo examinados a fondo, considerando que el gas podría haber afectado nuestros cuerpos. Médico, era sólo gas metano común. Nada serio. La culpa es mía por permitirles bajar conmigo sin verificar primero, dije. Pero el médico era inflexible y pasé por varias pruebas y procedimientos durante un par de horas más. Después de un tiempo, el médico vino hacia mí con una mirada ligeramente perpleja. ¿Pasa algo, doctor? Pregunté. Bueno, ¿cómo debo decirlo? Encontramos algo, pero no estamos del todo seguros. ¿Qué es? Me siento perfectamente bien. Dime, ¿tuviste paperas cuando eras niño? Bueno, sí, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El caso es que tu análisis de sangre mostró niveles elevados de prolactina. Pero para obtener un resultado más preciso, necesitamos hacer algunas pruebas adicionales. ¿Qué demonios está pasando? Ayer, tu hijo nació en nuestro hospital, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué? Las pruebas indican que no puedes tener hijos. Pero, nuevamente, para obtener un resultado más preciso, necesitamos realizar algunas pruebas adicionales. Sentí que palidecía en ese momento, abrumado por la terrible noticia. Pero, ¿cómo podía ser? Todo había ido tan bien hasta ahora. ¿Por qué el destino me lanzaba a una curva así? Había sobrevivido al derrumbe en la cueva y ahora esto. Mientras el médico realizaba pruebas adicionales, me senté en la cama del hospital, dándome cuenta de que ya no quería volver a casa, no quería ver a mi esposa y al hijo que acababa de dar a luz. Porque si no era mío, entonces ¿quién era el padre? Sí, dio a luz dos semanas tarde, pero los médicos nos aseguraron que podía variar según el cuerpo de la madre y otros factores. Pero ahora entendía por qué había dado a luz tan tarde. Esto significaba que el niño definitivamente no era mío. Sin embargo, decidí llamarla y preguntarle. No esperaba que me dijera la verdad. Tal vez comenzaría a dar excusas y juraría que el niño era mío, que milagrosamente se quedó embarazada. No sabía qué esperar. Hola, Virginia respondió, su voz cansada pero alegre. Dime, Virginia. Dime honestamente. ¿Qué debo decir? ¿Dónde estás? Es tan tarde y todavía no has regresado a casa. Estoy bien, continué en un tono tranquilo e indiferente. Dime, Virginia. ¿De quién es hijo? ¿Quién es el padre de tu hijo? ¿Qué? ¿Qué tontería? Por supuesto que es tuyo. ¿Por qué incluso pensarías que no es tuyo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Mi esposa intentó cambiar de tema. Te lo dije, estoy bien. Excepto por una cosa. El médico descubrió accidentalmente que no puedo tener hijos. Así que dime, maldición, ¿quién te embarazó? Le estaba gritando al final. Will. ¿Cómo puede siquiera? ¿Qué estás diciendo? Deben estar equivocados. Ella siguió manteniendo su posición. Mientras hablaba con ella, el médico regresó a la habitación con una carpeta en la mano, presumiblemente con los resultados de mis pruebas. Colgué el teléfono y centré toda mi atención en él. ¿Médico descubrió algo? ¿Se equivocaron? Desafortunadamente, no, señor Klein. Los resultados confirmaron mi diagnóstico. Eres infértil. Por favor, acepta mis condolencias. ¿De qué servían las condolencias ahora? Significaba que no solo era infértil, sino también un cornudo. Pero como no había nada más que me mantuviera en el hospital, me dieron el alta. Sin embargo, no tenía deseos de volver a casa. Pero, por otro lado, tenía que mirar a los ojos a esta mujer sinvergüenza que se rió de mí, que pisoteó mi dignidad y honor. A medida que me acercaba a casa, mi enojo crecía. Si no fuera por el bebé, ni siquiera sé lo que habría hecho con ella, esta mujer que me había deshonrado de esta manera. Entré en la casa, cerrando la puerta de golpe. Oye, ¿qué estás haciendo? Despertarás al bebé, protestó Virginia. Dios, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Me bombardeó con preguntas al ver mis quemaduras y raspaduras menores. No te escaquees del tema. El bebé, dijiste. ¿Crees que soy un idiota? ¿No te dije todo por teléfono? Oh, puta. Incluso alcé la mano hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Ella se agachó, temiendo que pudiera golpearla. Están equivocados. Todos están equivocados, lloró. En ese momento, el bebé comenzó a llorar. Ella corrió hacia él en la otra habitación y la seguí. Mis pensamientos estaban nublados por la traición y la infidelidad, pero cuando entré y vi cómo lo protegía con todo su cuerpo, protegiéndolo de mí, me di cuenta de que mi furia había crecido a proporciones monstruosas. Sin querer hacerle daño al bebé, que era inocente en todo esto, salí de la habitación. Fui a la cocina, encontré una botella de whisky abierta y comencé a beber directamente de la botella, sin preocuparme por un vaso. Pasé toda la noche en la cocina, con la botella en mi mano. De vez en cuando, escuchaba al bebé llorar en la habitación y luego se calmaba. La bebida alcohólica había embotado por completo mis sentidos, pero no tenía el deseo de ir a la habitación donde yacía la mujer que me había traicionado. Mis pensamientos finalmente se enredaron demasiado y me quedé dormido en la mesa. Me desperté temprano en la mañana con el sol brillando en mi rostro. Nuestra cocina estaba posicionada de tal manera que el sol de la mañana siempre la inundaba de luz. Sintiéndose quedad en la boca y un sabor desagradable, caminé hacia el fregadero y comencé a beber agua directamente del grifo. Debido al ángulo incómodo, parte de ella corrió por mi barbilla y empapó mi camisa, pero logré tomar unos sorbos refrescantes. Parándome derecho, escuché. La casa estaba en silencio. Muy silenciosa. No pude comprender de inmediato lo que podría haber sucedido durante la noche, pero decidí investigar. Al entrar en la habitación, vi a Virginia acostada en la cama, abrazando al bebé con fuerza, aún dormida. Me acerqué a ella y sacudí su hombro suavemente. Hey. Despierta. Necesitamos hablar. ¿Qué? Respondió somnolienta. Oh, ¿ya estás despierta? Bien. Mira, he tomado una decisión. No necesito a una mujer como tú. No sé dónde ni con quién has estado durmiendo o quién es el padre de tu hijo. No quiero saberlo. Solo empaca tus cosas y vete. Puedes ir a casa de tus padres o a donde quieras. Pero no quiero que estés aquí. Me di la vuelta y salí de la habitación, sin molestarme en escuchar sus justificaciones. Aunque tenía un fuerte deseo de abofetearla para que sintiera el mismo dolor que yo, simplemente me alejé. Al marcharme, pude oírla intentando despertar al bebé. Cariño, despierta. Pequeño, papá no nos cree. Nos vamos. ¿Cariño? Cariño. Gritaba y luego escuché un grito agonizante. No entendía lo que había sucedido y no sabía por qué volví, pero corrí hacia la habitación al oír sus gritos. Estaba de pie sobre el bebé, que ya se había vuelto azul. Parecía que lo había abrazado tan fuerte que lo sofocó mientras dormía con él. Permanecí allí, presenciando esta tragedia, incapaz de moverme. Ya sea porque sentía cierta culpa o porque me di cuenta de que el destino había castigado a Virginia por sus pecados, no pude articular una palabra y me quedé inmóvil. Sólo sus gritos frenéticos finalmente me sacaron de mi aturdimiento. ¿Qué demonios has hecho? Corrí hacia el pequeño cuerpo sin vida, intentando darle respiración boca a boca y realizar compresiones torácicas, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Me senté a su lado, mirándolo como un inocente cordero sacrificado por los pecados de su madre. ¿Por qué sigues ahí sentado? Haz algo. Gritó mi esposa. Pero, ¿qué más podía hacer? Llamé al 911 y reporté el trágico incidente. Cuando llegaron, mi esposa había sufrido un colapso nervioso y la llevaron a la clínica. Mientras explicaba la situación a la policía, tuve que descubrir cómo explicar la muerte del bebé. Luego fui a ver a mi esposa, sintiendo la necesidad de terminar la conversación que habíamos comenzado por la mañana. En la clínica, me encontré con el doctor que me había examinado y le pedí que mantuviera en secreto mi infertilidad ante la policía. Ya habíamos sufrido suficiente vergüenza y desgracia. Y cuando entré en la habitación de mi esposa, ella estaba sentada en su litera, murmurando algo para sí misma. Virginia estaba tan afectada por la tragedia que, después de un examen en un hospital regular, la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Por supuesto, esa noche no pude mantener una conversación real con ella. Sólo la visitaba ocasionalmente y a veces parecía mejorar, pero cuando intentaba abordar el tema del bebé, tratando de descubrir la verdad, ella caía en trance o comenzaba a actuar histéricamente. Fue sólo después de varios meses de tratamiento que comenzó a recuperarse. Sin embargo, no tenía ningún deseo de saber más sobre ella. Sólo la ayudé a mudarse a casa de sus padres, donde más tarde les expliqué la verdadera razón por la que no quería vivir con ella. Fue sólo a ellos a quienes les confesó algunos años después que, cuando me fui al norte, ella, desquiciada, fue a un bar donde conoció a un tipo y su único encuentro terminó en la cama. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.